Hoy, burrito, sabanero, el camino de Belén Si me ven, si me ven, el camino de Belén Si me ven, si me ven, el camino de Belén Todos queremos, por supuesto, la mejor Navidad Año tras año nos esforzamos para tener la mejor Navidad Y en esta ocasión, como podéis ver en el lema que hemos elegido Elige Cartagena en Navidad Pues un año, es un año muy especial En el que hemos querido que, sobre todo, los niños sean los grandes protagonistas en todos los sentidos Aquí no hay otros protagonistas que no sean los propios cartageneros Todos en general, pero si cabe, más aún, pues los más pequeños Que viven con magia y con ilusión estas fechas navideñas Por supuesto, un año más hemos querido que la Navidad se viva intensamente en todo el municipio Los barrios y las diputaciones y, por supuesto, en las calles más céntricas de la ciudad Ampliando emplazamientos en el centro, pero también llegando a todos los barrios y diputaciones La programación será desde el 5 de diciembre, desde esta tarde, hasta el 7 de enero Por delante, coger fuerzas, un completo programa de actividades Pensado para crear, sobre todo, en los más pequeños Pero también en los mayores, yo creo que es muy familiar Recuerdos imborrables y entrañables Apostamos por una Navidad que se viva en todos los rincones del municipio, como he dicho Y de ahí que el 50% o algo más de todas las actividades programadas Se van a desarrollar en los barrios y en las diputaciones En los barrios y diputaciones tendremos 25 rutas del tren turístico 57 espectáculos musicales y de animación 20 espectáculos más con charangas, gaiteros Actividades infantiles diversas La ruta, por supuesto, de los Belenes Que se celebra el día 23 en nueve localizaciones Una docena de pasacalles infantiles 14 talleres específicos de manualidades y de actividades 16 cuentacuentos y luego 11 actividades específicas Para los más mayores en los diferentes centros sociales Residencias y centros de día del conjunto del municipio También actuaciones solidarias El pistoletazo general lo damos esta tarde El pistoletazo de salida En primer lugar inauguraremos el Belén municipal Será en la plaza de San Francisco 120 metros cuadrados que recrean los principales pasajes Desde la anunciación hasta la llegada de los Reyes Magos En escenarios que nos serán muy cercanos Porque siempre hay presencia de muchos rincones de nuestro municipio Y que este año va a lucir con más vistosidad, si cabe Porque han puesto una plataforma del Belén Lo han elevado 20 centímetros Y por tanto le dan una mayor perspectiva al Belén De cara a los visitantes Después de la inauguración del Belén A las seis y media A ritmo de Charanga Vendremos a la plaza del Ayuntamiento Al Palacio Consistorial Donde se procederá al tradicional encendido De las luces de Navidad Y este año los protagonistas son Van a encender la Navidad Los cartageneros que estén presentes Este año los protagonistas son Las personas que vengan a la plaza del Ayuntamiento Y que realicen esa cuenta atrás Y gracias a esa cuenta atrás Se encienda la Navidad en Cartagena Un millón ochocientos mil puntos de luz LED Para vestir Cartagena en Navidad La principal novedad dentro del conjunto Del programa que hemos mantenido De los diferentes años Que sabéis que hemos ido ampliando emplazamientos Para que se iba la Navidad En muchos lugares de la ciudad Ha sido incorporar también Un nuevo escenario dentro de las actividades La plaza de los Juncos El parque de los Juncos Nuestro objetivo es que la Navidad Este presente en los principales espacios de la ciudad Y por tanto queremos mantener Los que ya habíamos incluido Los que ya habíamos lanzado Porque mantenerlos es importante Pero también hemos incorporado Este año el parque de los Juncos La plaza de España también se transformará Nuevamente en un gran espacio musical Eso será entre el 22 de diciembre Y el 3 de enero Donde se realizarán 24 actuaciones Todos los días en esas fechas Habrá conciertos, actuaciones musicales Talleres infantiles Y otras actividades navideñas En la Alameda de San Antón Se va a instalar un paseo navideño Con decoración exclusiva Y diferentes fotocol En la Plaza Mayor Lo que conocemos como la Plaza Mayor del Puerto Tendremos a partir del 15 de diciembre El mercado navideño Con la fábrica de Elfos Organizado por la Autoridad Portuaria La tarde del 4 de enero Se ofrecerá el tradicional Roscón de Reyes En este caso promovido Junto al Ayuntamiento por COPE Los Belenes incluidos en la ruta Como cada año son El de la Barriada Virgen de la Caridad El Algar La Aparecida La Palma Perín Galifa Santa Lucía El Albujón Y la Parroquia de San Diego Asimismo Junto a la Asociación Belenista de Cartagena Hoy está aquí Antonio con nosotros Tenemos en marcha el concurso de Belenes Que recuperamos el año pasado Y dejo para el final Los cuatro eventos Que tienen una gran acogida popular Como son las Preúvas El sábado 30 En la Plaza del Rey Con música Charangas Y otras sorpresas Que hemos preparado Con el apoyo de la Cadena SER De Radio Cartagena La Tarde Buena Y la Tarde Vieja Con conciertos Programados desde el Ayuntamiento Para la Calle Onda Y la Plaza San Ginés Con la colaboración De todo el dispositivo De Hostecar Para animar a todos A disfrutar por supuesto Del aperitivo De la Tarde Buena De la Tarde Vieja Una tradición Que se extiende también A otros barrios y diputaciones Y nos consta ya Que hay diferentes asociaciones Querido Tomás Vecinales Que van a hacer Sus propias fiestas Y lo que os pedimos Es que todo lo coordinéis Por favor Con el equipo de festejos Que no tengamos problemas Que todos podamos vivir La Tarde Buena En cualquier lugar De Cartagena Pero que podamos Tenerlo todo controlado Ordenado Y bien planificado Lo digo porque Por ejemplo Otra de las fiestas Que sé que se va a vivir Muy intensamente Esos días Que se ha incorporado este año Si cabe con más Impetu Es el polígono de Santana Ya sabemos Cómo se vive La fiesta en el polígono Entonces todo esto Que lo tengamos Bien controlado Y bien ordenado Porque es bueno Que tengamos mucha actividad Por toda la ciudad Pero que lo tengamos Organizado también Desde el propio ayuntamiento Para los diferentes servicios Municipales Y para finalizar La gran cabalgata de Reyes El día 5 Que será emitida también Por la televisión pública Por la 7 región de Murcia Una jornada muy especial Que comenzará con la llegada Y con la recepción De sus majestades En el puerto de Cartagena Y culminará con la cabalgata Que partirá Como el año pasado Desde la Alameda de San Antón Recorrerá la Alameda La calle del Carmen Santa Florentina Juan XXIII Juan Fernández Y Paseo Alfonso XIII ¡Gracias!